Nathanael Cano fue duramente criticado luego de que se viralizara un video en el que el cantante de Corridos Tumbados lanzara algunos comentarios contra Luis Miguel. Por medio de TikTok fue compartido un clip del último concierto de Cano, donde el público parece hacerle una petición que no fue del agrado del cantante. Los fans de El Sol de México respondieron a estos comentarios asegurando que Nathanael nunca podrá ser como Mickey y destacaron algunos de los logros del intérprete sobre los que afirmaron el sonorense nunca podrá igualar. Esta no ha sido la primera vez que Nathanael lanza comentarios polémicos durante sus conciertos. Fue en junio pasado durante un show que el cantante de Corridos Tumbados hizo un comentario que no fue del agrado de internautas, pese que a algunos asistentes del concierto se rieron, en redes sociales condenaron sus palabras. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.